¿Alguna vez te has preguntado si existe una frase perfecta para enamorar a una mujer? ¿Si existe una combinación de palabras que consigue disparar esa emoción tan intensa en la que ella se siente atraída por ti? Porque un suscriptor me ha preguntado exactamente eso. ¿Te interesa la respuesta? Escucha. Hola, ¿qué tal? Soy Christian Cruz de Conecta con Ella y hoy voy a contestar la pregunta de un suscriptor. Me pregunta, ¿Qué puedo decirle a una mujer para enamorarla? ¿Qué puedo decirle para que vea que yo soy diferente al resto de hombres, al resto de perdedores y que me elija solamente a mí? No le digas nada, simplemente demuéstraselo. Pero esto de demostrárselo tiene un truco. El truco está en realmente creer que eres ese hombre, que eres ese hombre diferente al resto, que no tiene competidores porque puedes ofrecerle algo que ningún otro puede ofrecerle, porque eres ese hombre que es capaz de conectar con ella al instante, sin hacer nada, sin esfuerzo, simplemente por el hecho de estar allí, sin darte cuenta, ella ya se habrá fijado en ti por tu postura, por tu forma de caminar. Cuando vea que estás hablando con un amigo o con un desconocido y vea que te sientes completamente confiado, te sientes completamente cómodo ante esa persona porque no buscas la aprobación de nadie. Y precisamente porque no buscas la aprobación de nadie, ella sentirá que necesita tu aprobación, que necesita calificarse ante ti, necesitará demostrarte que ella está a tu altura, que ella es una mujer suficientemente atractiva para estar contigo, con ese hombre sexy, con ese hombre irresistible, y con ese hombre que desprende sexualidad a donde quiera que vaya. La clave para demostrarle que eres el hombre está en tener la convicción absoluta de que lo eres, sin duda alguna, porque en el momento que dudes, dejarás de ver a las mujeres a tu alrededor, dejarás de ver que las mujeres se interesan por ti, pero en el momento que no tengas ninguna duda, que tengas esa creencia tan fuerte que eres ese hombre con el que cualquier mujer desearía estar, en ese momento las cosas van a suceder. Cuando estés ante esa mujer, no tendrás que preocuparte por decirle una frase específica, esperando un resultado, esperando una reacción por su parte, no. Porque tú serás tú mismo, tú hablarás con ella y liderás lo mismo que le dirías a cualquier otro amigo tuyo. ¡Exactamente lo mismo! Y de hecho, tus competidores, bueno, competidores, si se les puede llamar así, porque sólo tienes competidores si haces lo mismo que la mayoría. Y si estás en un nivel superior, no tienes competidores. Directamente no existen, porque nadie puede hacerte sombra. Porque muchos hombres tratan de fingir ser hombres irresistibles, tratan de parecer ese hombre, pero las mujeres huelen cuando un hombre no está siendo el mismo. son capaces de detectar a kilómetros, a millas, si ese hombre es auténtico o es falso. Tienes que ser real, debes tener una convicción absoluta. Porque cuando tienes una mente magnética, cuando eres un hombre completamente sexy, eres un hombre que se siente seguro, cómodo y confiado, y que se acepta tal y como es, y que no necesita la aprobación de nadie, y se cree que verdaderamente es el hombre, no tendrás que decirle nada, no tendrás que convencerla. ¿Verdad que no tengo que convencerte de que estoy vistiendo una camisa blanca? No, no tengo que decirte que tengo una camisa blanca, porque es obvio, tú mismo lo ves. De la misma forma, cuando tú eres ese hombre atractivo, cuando eres ese hombre irresistible para las mujeres, no tienes que decirles nada, porque ellas mismas son capaces de ver que están ante ese hombre, ese hombre con el que ellas sueñan. Pero hasta que no te lo creas, hasta que no te creas de verdad que eres ese hombre, ella no lo verá. Porque tú enseñas a los demás cómo vas a ser tratado. Los demás no te tratan como quieren, por tu forma de ser, por tu forma de actuar, por tu forma de estar en un lugar. Les das las pistas, ya les indicas cómo tienen que reaccionar ante ti. Si tú tienes unas creencias negativas, no te consideras a ti mismo como una persona que merece la compañía de otras personas, si no tienes la convicción absoluta de que mereces una reacción positiva por parte de las mujeres, que se interesen por ti, que quieran pasar más tiempo contigo, que se califiquen ante ti, que te hagan regalos o que te digan cosas bonitas. Si no crees que eres la clase de persona que merece todo eso, adivina qué, ellas no te lo van a dar. Pero si tú tienes la convicción absoluta de que para ti eso es normal, entonces eso será el día a día. Porque les estarás enseñando cómo reaccionar ante ti, porque todo su comportamiento es una reacción ante ti, tú eres el estímulo. Porque cuando tú empieces a creerlo, en ese momento, ella también lo creerá. Y si bien es muy fácil atraer a una mujer cuando eres ese hombre, y no tienes que esforzarte en absoluto, no tienes que decirle nada especial, ni comportarte de ninguna otra forma, sino simplemente estar allí y disfrutar del momento, disfrutar de su compañía y no preocuparte. Pero esa es la parte fácil, la parte verdaderamente difícil. Si nunca has creído en ti mismo, si tienes problemas de seguridad en ti mismo y no terminas de creerte que mereces la atención, el interés y la compañía de esas mujeres que de verdad te gustan, la parte complicada está en convertirse en ese hombre atractivo. Y si estás en esa situación, tienes que aceptar que te va a llevar cierto tiempo, que esto, que convertirte en este hombre, no va a ocurrir de la noche a la mañana, porque estás arrastrando una serie de creencias, una serie de hábitos, tu cuerpo todavía no estará dispuesto a aceptar esa nueva realidad. Hay personas que sí, de un día para otro, notan unos cambios increíbles, pero muchos no son capaces de transformar su vida de un día para otro. Necesitas tiempo para crecer, para asimilar esas nuevas creencias, que te van a dar aquello que necesitas, porque hay muchos vídeos por internet en los que te enseñan frases, o rutinas, o abridores, o frases enlatadas, o bueno, se le llama de muchas formas, pero al final son parches. Es como el maquillaje. Imagina que conoces a una chica preciosa, y la ves y te quedas prendado, pero al día siguiente la vuelves a ver y te das cuenta que llevaba capas de maquillaje, porque su cara ha cambiado por completo, y ha dejado de ser esa chica bonita. En realidad, era una chica horrible, una chica muy poco atractiva. Pues quiero que sepas algo, esta misma reacción que tienes después de ver a una chica sin maquillaje, y que cambia completamente su rostro, es la misma impresión que tiene una mujer. Cuando te conoces realmente, cuando se da cuenta de que esa primera impresión que tuvo, tan positiva, fue porque usabas abridores, frases enlatadas, y otros trucos, otras técnicas, que lo único que hacía era maquillar tus inseguridades, era disimular esa falta de confianza en ti mismo, y esas creencias limitadoras que arrastras allá donde vas. Por mucho que te pongas una máscara ante una mujer y la convenza de que eres ese personaje, en el fondo, tarde o temprano, ella se va a dar cuenta de quién eres realmente. Y no solo por ella, sino por ti mismo. Porque cuando estés a solas y te mires al espejo, no te verás a ti mismo con esa máscara, te verás como quién eres, te verás como el reflejo de tus creencias. Ese hombre en el espejo es real. Cuando usas técnicas, no estás siendo tu versión más atractiva de ti mismo. Y lo que hago aquí es motivarte, inspirarte, para que creas en ti mismo, para que desarrolles ese potencial que existe en ti. Y si todavía no tienes los resultados que desearías, es porque no has trabajado en ti mismo. De esta forma, si te dedicas a diario y trabajas en ti mismo, instalando esas nuevas creencias que te van a dar esos resultados que mereces, te van a facilitar esa mente magnética, vas a ser capaz de atraer a una mujer sin esfuerzo. No necesitarás ninguna frase para enamorar a una mujer, no necesitarás decirle aquello que quiere escuchar. Por el hecho de estar allí, vas a tener tantas mujeres interesadas por ti, que no vas a saber cuál elegir, vas a tener tantas mujeres en tu vida, que no vas a tener tiempo de preocuparte por qué técnica usar para atraer a una mujer. Imagina que estás andando por el desierto y alguien te quiere vender arena. Tendría que ser un vendedor muy, muy, muy bueno y usar todo tipo de historias, trucos y técnicas para convencerte, para que compres arena, ¿verdad? Porque en el fondo te está ofreciendo algo que realmente no quieres, algo que realmente no necesitas. Y esos trucos, esas técnicas, lo que hacen es disfrazar algo que no quieres. Si en lugar de intentar venderte arena, esa misma persona en el desierto tuviera en una mesa muchas botellas de agua y no te insistiera ni te hablara, tú probablemente te acercarías para preguntarle si te podría dar alguna. ¿Ves cómo cambia la dinámica? En ese momento en el que tú tienes aquello que las mujeres necesitan, aquello que las mujeres no son capaces de ver en la mayoría de los hombres, en ese momento ellas van a hacer todo lo posible para que las elijas. Pero acuérdate, ser un hombre atractivo no se puede fingir, tiene que ser real. Así que si todavía no lo eres, date tiempo. Solo tienes que saber que vas por el buen camino, que trabajando en ti mismo a diario, igual que si trabajas tus músculos de tu cuerpo y todavía no eres capaz de levantar 50 kilos, de la misma forma, si no estás acostumbrado a tratar con mujeres y no has tenido éxito con ellas, lo más probable es que creas que no puedes atraerlas. Pero seguro que tienes la certeza de que, a pesar de no tener la fuerza, si tú fueras al gimnasio tres veces por semana y entrenas diferentes músculos de tu cuerpo, sabes que al cabo de un tiempo serás capaz de levantar aquel peso que ahora no eres capaz de levantar. De la misma forma, si tú entrenas tu mente y asimilas esas nuevas creencias y las adoptas como reales, y sales, y poco a poco eres capaz de generar más interés en las mujeres y de conseguir que ellas se lo pasen bien contigo, en ese momento estarás ganando confianza, y poco a poco vas a ir atrayendo a más mujeres de las que ahora eres capaz de atraer. Y no te puedo dar ninguna justificación matemática o científica para decirte que eso es así, pero es que esto lo he visto una vez tras otra, tras otra, tras otra y no paro de verla. De la misma forma que si entrenas tres veces por semana, vas a estar en mejor forma física. Si realizas estos ejercicios que encontrarás en conectaconella.com vas a ser capaz de convertirte en la versión más atractiva de ti mismo. Y tú también puedes ser ese hombre atractivo. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y si tienes alguna sugerencia para un futuro episodio, déjame un comentario. Cuídate y conecta con ella.